Estamos en la puerta de Pío Baroja, un boliche muy conocido en San Martín, que nos recibe todos los segundos miércoles de cada mes. Nos abre las puertas para hacer este gran baile inclusivo para personas con y sin discapacidad. Vienen de todos lados, de todos los distritos, con sus escuelas, su centro de día, o el que quiere participar de manera independiente también puede, así que acá los recibimos con barra libre de gaseosa, jugos y música para bailar y divertirse todos juntos. El objetivo de estos bailes es que las personas con discapacidad tengan un espacio de recreación, de encuentro, que se encuentren con sus amigos. Lo hacemos en un horario que es accesible para que puedan concurrir con la institución y es un baile mensual que es muy esperado por ellos. Todos los meses se preparan, se arreglan y vienen a divertirse. Lo venimos haciendo ya hace 7 años. Fue creciendo y hoy todos los meses, todos los segundos miércoles de cada mes, a las 13 horas, el boliche espera a todos los jóvenes y adultos con discapacidad que quieran venir a divertirse.